No se ha dado cuenta Él es dichoso por tener a su princesa Lo que no sabe creo que es lo que menos piensa Y ya no tienes ni una pizca de inocencia Él no es mi enemigo Pero sorprende tanto celos El amigo no tiene ni idea que te diviertes tú conmigo Y nos excita a los dos lo clandestino Y si supiera Que me haces con la boca que lo besa Y que los ojos que presume su princesa Se ven más tiernos cuando se observan de cabeza Y si supiera Que con las manos que acarician su mejilla Tocaron todo, recorrieron mis costillas Y fueron justo donde tengo más costillas Y si supiera Que su princesa en la cama es una reina Y como siempre y para siempre Esta es la fuerza De Tijuana Y si supiera Que me haces con la boca que lo besa Y que los ojos que presume su princesa Y que los ojos que presume su princesa Se ven más tiernos cuando se observan de cabeza Y si supiera Y si supiera Que con las manos que acarician su mejilla Tocaron todo, recorrieron mis costillas Y fueron justo donde tengo más costillas Y si supiera Que su princesa en la cama es una reina Que su princesa en la cama es una reina Y si supiera Y si supiera